Lo que Alfredo Olivas llama una primicia es que el próximo 9 de febrero saldrá ya su material discográfico o más bien su sencillo llamado asignatura pendiente de mi consentido de la vida llamado Alfredo Olivas que ya se están preparando para este arranque de la gira de prófugos del anexo junto con otro consentido Julián Álvarez que de verdad es una de las giras más esperadas porque van se van a estar presentando en Monterrey se van a estar presentando en Mazatlán y en Autlán ojo muy pendientes porque se están anunciando fechas que no son o sea no son las redes oficiales de Alfredo Olivas y de los pasos de Julián esas son las redes donde ustedes pueden ver las fechas pero bueno este este el día de ayer lunes a través de las redes sociales de Star Media Consulting Alfredo Olivas hizo una transmisión para darle un regalito a los medios de comunicación en los cuales nos puso muy feliz a todos porque dieron unos regalos muy interesantes entre ellos un viaje a Cancún y un viaje a esta gira de prófugos del anexo es decir que yo no pude participar porque andaba bien ocupada y me perdí la oportunidad pero bueno era para los medios de comunicación mucha gente no sabía qué onda pero aprovechó ahí para dar una primicia así es señoras y señores y él lo dijo de esta manera para ustedes es una primicia salimos el 9 9 de febrero pero ya se apalta y estamos muy contentos porque son un montón de bendiciones a nuestra vida a nuestra carrera en este 2024 y les agradezco desde lo más profundo de mi corazón a toda la gente que sigue saludando yo quiero tú chamar bueno lo que Alfredo Olivas llama una primicia es que el próximo 9 de febrero saldrá ya su material discográfico o más bien su sencillo llamado asignatura pendiente así es como Alfredo Olivas le va a llamar a su nuevo sencillo por ahí a través de sus redes sociales ya se ha dado una prueba de lo que va a ser esto pero aunado a esta gira de prófugos del anexo que andan estrenando ahí todo el merch andan estrenando todas las chamarras y toda la imagen de prófugos del anexo en donde incluye a Julián Álvarez y Alfredo Olivas Alfredo Olivas y Julián Álvarez y pues bueno este próximo 9 de febrero de verdad lo estábamos esperando no sé usted pero yo sí yo sí estaba esperando esta asignatura pendiente que ya escuché un cachito me suena despecho una cosa mira maravillosa es que Alfredo Olivas tiene una manera de componer que de verdad te atrapa o sea de pronto estás escuchando una canción y la vuelves a escuchar y entiendes de manera distinta la canción y la vuelves a escuchar y la vuelves a entender de manera distinta es un genio este señor para la composición y bueno pues ya este próximo 9 de febrero tendremos asignatura pendiente que es el nuevo lo nuevo que nos va a estar presentando Alfredo Olivas y también arrancan ya la gira de prófugos del anexo en Mazatlán Sinaloa para posteriormente irse a Autlán y luego a Monterrey Nuevo León no si no me equivoco más o menos así o si no ahí ahí está a través de las redes sociales y de verdad siempre Alfredo Olivas y todo el equipo consintiendo no solamente a los fans sino también a la gente que estamos de este lado no a los medios de comunicación y de antemano gracias aunque no participé y no tuve la oportunidad de llevarme absolutamente nada pero gracias de verdad con el solo hecho de saber que siempre piensan en eso para nosotros es bien importante y obviamente también consintiendo a todos sus fans en esa gira de prófugos del anexo esperen 9 de febrero asignatura pendiente con el consentido de la vida mío Alfredo Olivas cortale ya machacas por favor